Bueno, mi gente de España, la verdad que estoy súper súper contenta, hace mucho queríamos darles esta noticia que voy a estar en España en octubre y septiembre de gira con el Animal Tour, súper súper feliz estoy, acá les voy a dejar el link para que puedan entrar, ver información, saber exactamente las fechas, en qué estadio, en qué teatro voy a estar, en qué arena, nada, de verdad estoy súper súper feliz No lo puedo creer, España es uno de los países que quiero conocer hace un montón de tiempo, sueño con conocer su cultura, con conocer su comida, con conocerlos a ustedes, así que súper feliz, súper feliz, los espero en octubre, en septiembre en Animal Tour y la vamos a romper, la van a pasar increíble Por otro lado, ya sabrán, se habrán enterado de la noticia, de que va a salir entre nosotros, Remix, así que, nada, acá les voy a estar dejando el link también para que hagan el pre-safe, para que lo guarden y lo puedan escuchar antes que nadie Y bueno, nada, después quiero agradecerles a Tiago, a Lit, por permitirme formar parte de este Remix, saben que la canción me enamoró, me encantó desde el momento uno, así que gracias por tenerme en cuenta Gracias por darme la oportunidad de colaborar con la Niki, estoy súper feliz de estar con ella en esta canción, de que las dos estemos ahí rompiendo Estoy muy orgullosa de ustedes tres, del trabajo, de la carrera que tienen y de las buenas personas que son, así que gracias por permitirme estar en esta canción, para mí es un honor compartirla con ustedes